Música Música El fuego y el calor se apoderan de mi cuerpo La ropa y el sudor en que me corren Claro que estoy dispuesto, si tú estás dispuesta Tengo que quemarnos hasta que amanezca tuerdo Mi vitamina, otra que me fascina Me cuento el cotorra, que el culo está Fuera rica, no lo que yo no Tienes que tener mis brazos No apunto más y no te voy a hacer esto que fracaso Mírame el vaso, co-co-como estoy Me cuento el cotorra, eh, eh, pa' ti que estoy Mírame el vaso, co-co-como estoy Me cuento el cotorra, eh No apunto más y no te voy a hacer esto que me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!